Otras dos historias se escribieron en las últimas horas. La más reciente, la de anoche, fue acribillado un joven, 25 años de edad, en la 133 Oriente y 2 Besur, en la colonia Ampliación Guadalupe. La víctima viajaba en una camioneta con otra persona, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. Y le cuento la manera de proceder. De acuerdo con los testigos, los responsables de este ataque lo llevaban todo perfectamente planeado. Llegan a bordo de cuatro camionetas, encajonan al otro vehículo para que no haya ningún riesgo de que algo salga mal. Ahí es donde disparan y ahí es donde lo matan. De manera extraoficial, se sabe que este hecho está relacionado con la disputa de la zona por parte de grupos de narcomenudistas. Uno de ellos es el grupo de la reina, otro el grupo de el julio o el yoyo, como también se le llama. Las agresiones entre estos grupos rivales habrían iniciado, y este es el otro hecho importante, desde el domingo por la noche, en la colonia Constitución Mexicana. Aquí le informé que a esa hora, en ese lugar, hubo un enfrentamiento a disparos entre dos grupos criminales, que dejó a dos sujetos lesionados de gravedad. Así es que lo sucedido en la Constitución Mexicana habría sido un hecho que continuó durante la noche del domingo, madrugada de lunes, todo día lunes, y finalmente concluyó con este nuevo ataque en la colonia Ampliación Guadalupe. Pero parece que no es todo, porque esta disputa podría también estar relacionada con el hallazgo de dos cuerpos sin vida encontrados ayer en la misma colonia, la Constitución Mexicana, sobre el Camino Viejo a Balcones del Sur. Se trata de los cuerpos de un hombre y una mujer que yacían sobre un terreno baldío y que tenían rastros de impacto de bala. Dicho terreno era utilizado para el depósito de escombro. Por eso le digo que lo que inició en la Constitución Mexicana el domingo se extendió por más de 24 horas. Y bueno, pues aparentemente habría tenido este desenlace en esta colonia Ampliación Guadalupe y en esta acción de grupos criminales donde perfectamente articulados llegan para deshacerse de otra persona. Y otra más. Fue encontrado un cuerpo decapitado en un banco de tiro ubicado en las inmediaciones del Panteón de los Cerritos en el municipio de Coronango. El macabro hallazgo lo realizaron personas que excavaban en la zona. Inmediatamente alertaron a la policía que llegó a resguardar la zona mientras los peritos levantaban el cadáver.